Soy papá del hogar de niños de Casa Sobre la Roca. La obra social de la iglesia tiene como objetivo acoger niños y tenerlos como hijos. Los niños son desprotegidos y en alto riesgo, que eso abunda en nuestro país. Lo que se hace aquí es una formación integral, no solo en la parte académica, no solo en la parte intelectual, como es brindarles el estudio, no solo en las necesidades primarias, básicas, sino también en lo más importante que es llenar esos espacios y esos vacíos de amor que los niños tienen desde que llegan al hogar. Los niños se reciben en el hogar de 0 a 6 años. Desde ese momento, pues, ellos se les brinda una figura funcional como familia. Por eso es que mi esposa ocupa el lugar de mamá y yo tengo el honroso cargo de papá. Subo, levanto a los chicos, los saludo, les doy los buenos días y después a las 6 de la mañana nos reunimos en el Salón Comedor a compartir el devocional y, pues, de pronto alguna información de interés que tengamos, algo que haya sucedido o que se quiera comentar en el momento, pues, es el espacio de familia que tenemos. Y los dejamos en el colegio y me regreso aquí a la casa a hacer todas las labores que pueda hacer un papá. Ellos tienen la jornada de almuerzo allá en el colegio. Nosotros les empacamos en termos individuales para que ellos tengan su almuerzo allá. Y en las horas de la tarde, cuando regresan, entonces empezamos la jornada académica o el refuerzo académico. Entonces, estoy encargado con mi esposa para apoyarlos en la dirección de tareas, en las investigaciones y lo que ellos requieran. Gracias, papá, pues, por ayudarme en todas las situaciones difíciles que tengo. Me ayudaste a que Dios entrara en mi corazón. Gracias, papá, por cuidarme y disciplinarme. Gracias, papá, por ayudarme. Gracias, papá, por todo lo que haces por nosotros. Gracias, papá, por todas las enseñanzas que me has dado. Gracias, Dios, por corregirme y amarme. Gracias, papá, por corregirme. Gracias, papá, por el amor. Gracias, papá, por corregirme. Gracias, papá, por todo. Gracias, papá, por tanto amor. Gracias, papá. Gracias.